Un hallazgo muy particular tuvo lugar en la zona sur del país, cuando oficiales de la Delegación Policial Fronteriza en Golfito acudieron a un llamado efectuado por una vecina de la zona para auxiliar un animal desconocido para los pobladores. Los oficiales fueron alertados acerca de la aparición de una extraña ave que deambulaba por una finca de palma aceitera situada en la localidad del kilómetro 24 en Golfito. Al llegar los policías al sitio se encontraron con dos campesinos que estaban custodiando un emu, la cual es un ave nativa de Australia y que por razones que se desconocen llegó hasta ese lugar provocando gran sorpresa entre los pobladores. Algunos lugareños le suministraron agua y comida mientras los policías llegaban al sitio. Los oficiales coordinaron con guardaparques del Servicio Nacional de Áreas de Conservación, destacados en la zona, a fin de realizar la captura del animal sin que éste sufriera algún daño, ya que se encontraba en las cercanías del río Coto y la Ruta Nacional Número 14. La captura del emu tuvo que realizarse con mucha cautela, pues el ave podría asustarse y correr hacia la calle con el riesgo de ser atropellada por un vehículo o bien caer al cauce del río. Tras realizar una exitosa extracción del emu, los guardaparques del SINAC lo trasladaron hasta un refugio para animales, donde lo están valorando para decidir qué hacer con esta ave.